Hace largos años que tenemos una cita con el destino. Para que nuestros rasgos nos hagan únicos y el orgullo no explote la melanina. Para que nuestros sesgos miren a la curiosidad, a descubrir lo común, lo raro, lo fundamental. Hace largos años que tenemos una cita con el destino. Para poder distinguir y así encontrar las fortalezas a construir. Ponerte un pendaño y tú otro a mí. Para que así nuestro próximo destino sea que todo el mundo pueda cumplir su destino.